Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Tribunal de Juicio Oral declaró culpable a dentista acusado de cancelar dinero a menores a cambio de favores sexuales. Familia de joven baleado por carabineros acusa hostigamiento por parte de efectivos policiales. Un delincuente que se mantenía prófugo por la justicia hace 10 meses fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de Ufro Noticias de Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Y vamos a comenzar con informaciones del ámbito local porque el próximo miércoles el Tribunal de Juicio Oral de Temuco realizará la lectura de sentencia contra el dentista condenado por cancelar dinero a menores con el propósito de tener relaciones sexuales con ellas, delito registrado en el año 2015 y que fue denunciado por un familiar de las víctimas. Luego de tres días de juicio, el Tribunal Oral decretó veredicto condenatorio contra el odontólogo identificado como Fabián Andrés Flores Bravo por el ilícito de obtención de delitos sexuales mediante precio. Este profesional cancelaba dinero a las víctimas de 15 y 17 años con el fin de tener relaciones sexuales con ellas. Estos registrados el año 2015 y que fueron denunciados por un familiar de las menores, quien descubrió conversaciones por redes sociales con el dentista. Esta es una investigación que se remonta al año 2015, que se inició en abril de ese año, que dio cuenta de dos menores de edad que habían mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero. El día miércoles comenzamos este juicio oral que ha concluido hoy con un veredicto condenatorio en contra de dicho profesional por el delito de obtención de servicios sexuales respecto a menores de edad. Se estableció además la reiteración de ese ilícito, con lo cual el Ministerio Público está pidiendo una pena efectiva de cinco años y un día de privación de libertad. Veredicto condenatorio que fue valorado por la familia que reclama justicia y exige la pena máxima por este hecho, donde además la madre de una de las víctimas aseguró que no descartan iniciar una acción civil contra el ahora condenado. O sea, lo justo sería que a él se le dé la pena máxima. Se están pidiendo siete años y un día y creo que eso debiera ser. Él va a tener que pagar costas y va a tener que pagar, mire, no sé cuánto será ni lo que será, yo no voy a eso, sino que sencillamente él tiene que pagar. Tiene que pagar porque eso me permite a mí, en esta sociedad, poder reinsertar a mi hija en una nueva vida. El próximo miércoles 15 de febrero se desarrollará la lectura de sentencia contra este dentista, donde el Ministerio Público solicita la pena de cinco años y un día de presidio efectivo. Y en otras informaciones, en la intendencia regional se reunieron los padres de Brandon Hernández Huentecol con el Ceremi de Gobierno Mario González, debido a que la familia del menor baleado por un confuso accidente, denuncia hostigamientos por parte de carabineros en su hogar, producto de reiterados patrullajes en la comuna de Coyipulli. Todos contentos, ya de verlo bien, feliz. ¿Qué pasa? Que al segundo día llega carabineros de nuevo a hostigarnos, a dar vueltas, a rondar los milicos ahora. Ya entonces, ¿qué pasa con este gobierno que no hace nada? Entonces no entendemos por qué el hostigamiento. Hostigamiento de carabineros. Eso es lo que acusa la familia Hernández Huentecol, quienes sostienen que la fuerza policial constantemente ha rondado por su hogar, hecho el cual se viene produciendo desde el pasado viernes, cuando su hijo Brandon, de 17 años, fue dado de alta por los más de 100 perdigones que recibió en su espalda a manos del sargento segundo Cristian Rivera, en el sector de Curaco. Hecho que aseguran los padres del menor, los obligó a reunirse con el Ceremi de Gobierno, para encontrar una solución a lo que ellos destacan, es un acoso de los uniformados. Hoy día la reunión con la familia, con el papá y la mamá de Brandon, fue justamente para ponernos de acuerdo en cómo vamos a seguir apoyando, ayudando a la familia, esta vez con exámenes que puedan haber, con alimentos, porque se requiere algún tipo de alimento especial para continuar la dieta de Brandon, mientras esté todavía en este proceso. Hemos hablado también de otras ayudas, por ejemplo, los uniformes escolares, entendiendo que el papá y la mamá estuvieron más de un mes sin trabajar. El día viernes cuando le dieron el alta a mi hijo, en la tarde nos sacaron un parte. Respecto a lo mismo, porque queremos vivir tranquilos, en paz, quiero que mis hijos vivan felices, es mucho pedir eso, es mucho pedir que mis hijos vivan felices, o estamos en guerra, no sé, tengo rabia, mucha rabia, porque no podemos vivir ni siquiera en nuestra casa bien. Dentro de la reunión con el Ceremi de Gobierno, se tocaron diversos temas, desde la ayuda que entregará el gobierno regional para la rehabilitación de Brandon Hernández, hasta la molestia de la familia por el hostigamiento de carabineros, asegurando que tras su vuelta a casa no han podido estar en paz. Porque ellos, según ellos, andan haciendo rondas, ya, pero ¿rondas de qué? ¿Rondas para matar a alguien? Porque eso es lo que hemos visto en ellos. Ellos están como de punto fijo en su casa. Uy, mira, por favor, ¿de quién tal estamos? Ellos todos los días, todas las noches, no hay día de que no vayan a presentarse por ahí. Respecto al tema de carabineros que ha planteado la familia, vamos a conversar con el general, porque nos parece que eso no debe ocurrir, ¿cierto? Está en manos de la justicia, ¿cierto? La investigación, tanto de la fiscalía como de carabineros. Vamos a esperar la pronta respuesta, digamos, a la investigación. Nosotros, como desde un principio, hemos sido tajantes al solicitar que se esclarezca todo el hecho, toda la verdad. Visita la intendencia, que también se produjo por lo que le habría pasado al padre del menor, Diego Hernández, quien aseguró que el pasado jueves fue detenido por carabineros, donde aseguraría que fue golpeado por la fuerza policial, en algo que hasta el minuto no dejaría tranquilos a la familia, quienes solo piden una solución. Y luego de meses de investigaciones, la PDI logró dar con el paradero de un individuo que se encontraba prófugo de la justicia desde el año pasado. Luego de protagonizar un violento robo en Temuco, el detenido registra un amplio prontuario policial. Estos hechos fueron registrados el año pasado por las cámaras de seguridad de un local ubicado en el sector poniente de Temuco. El protagonista, un sujeto mayor de edad, quien junto a su acompañante, provisto de un arma de fuego, lograron llevarse a la ocasión más de un millón de pesos en especies. Bueno, en el mes de abril del año recién pasado, en el sector poniente de la ciudad de Temuco, dos sujetos, uno de ellos preunidos con armas de fuego, irrumpen violentamente en un local comercial. Someten a las víctimas y se llevan especies y dinero en efectivo. En esa oportunidad, un millón de pesos sellaron los antisociales de este local comercial, que era un minimarket y tenía una caja vecina. Luego de diversas indagatorias y tras estar cerca de 10 meses prófugo de la justicia, personal especializado de la PDI logró dar con el paradero de este individuo identificado como Christopher Béjar Arriagada, quien registra un amplio prontuario policial donde destacan delitos como el hurto, robo con violencia, robo en lugar habitado, receptación, entre otros. A través de retardo descriptivo, set fotográfico, el análisis de las cámaras y el análisis criminal, se logra indubitizar a uno de estos sujetos, se informa al Ministerio Público, quien a través del cúmulo de la evidencia se emana una orden de detención. Este sujeto estaba prófugo de la justicia desde el mes de abril del año pasado, mantenía otra orden de detención además por hurto, bueno y el día de ayer en las horas de la tarde fue detenido finalmente y expuesto a disposición del juzgado de garantía. El detenido que se acogió a su derecho a guardar silencio fue formalizado por el delito de robo con intimidación, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos meses mientras dura la investigación. Es uno de los panoramas tradicionales durante el periodo estival en Temuco. Hablamos de la feria artesanal, que reúne a decenas de artesanos de todo Chile y que por más de 30 años se ha instalado en el corazón de la capital regional, robándose las miradas de turistas y temuquenses. Vamos con la nota. Cada año encanta a grandes y a chicos con variados artículos creados por manos como estas. La tradicional feria artesanal nacional e internacional de Temuco cumple 30 años de historia, entreteniendo a turistas y transeúntes que frecuentan el corazón de la capital regional. Me parece espectacular, de hecho me llevo un recuerdo del mercado que está, que lo echamos mucho de menos y me llevo un recuerdo de acá muy bonito. La verdad es que este año es un poco mejor que otros años, un poco más variedad y cosas más nodosas. Cuanto tuve y vinos que no habían antes, estas mismas velas que son muy bonitas. Yo lo encuentro genial, porque eso no se pierde la cultura, ya esto se había perdido muchos años, yo por lo menos antes no se veía mucho esa cultura de la lana, de que eso ya no se había perdido, el tejido de telar, yo lo encuentro maravilloso. Instalada en la Plaza Teodoro Schmid, reúne a 77 expositores y artesanos regionales y nacionales de extensa trayectoria, a los que se suman 6 artesanos extranjeros, quienes una vez más quisieron estar participando de este espacio. Es que hay diferentes especialidades en trabajo, no sé, desde un canasto hasta juegos de living, ¿me entiendes? y van variando los precios dependiendo del producto. La vela gusta mucho porque se usa mucho en la decoración, mucho en la decoración o en los jóvenes, por ejemplo, en una cena. La vela es muy acogedora, es muy cálida, entonces además también es como una pieza artística. Toda la artesanía que está aquí en esta muestra está hecha por los propios artesanos, de hecho aquí hay una demostración, ellos están trabajando en vivo, todos son artesanos productores. Arte urbano, tejidos, velas, artesanías en madera y elaboraciones en mimbre son parte de esta feria que funcionará de lunes a domingo entre las 10 de la mañana y hasta las 22 horas y que se enmarca en las celebraciones del aniversario 136 de la comuna. 30 años que nos instalamos acá en Temuco en esta época, más de 70 expositores, 6 extranjeros, 57 de ellos también mujeres. Estas son también oportunidades para que las personas de nuestra región y de todo el país y el mundo tengan la oportunidad de exhibir sus productos y desarrollar aquí una actividad comercial. Hasta el 24 de febrero será un paseo obligado para quienes transitan el centro de Temuco, ya sea para comprar o maravillarse con las creaciones. La Feria Artesanal Nacional e Internacional de la Capital Regional es una muestra de talento que traspasa generaciones y que demuestra las habilidades y talentos de estos maestros artesanos. Bien, y dejamos hasta aquí las noticias para dar un alto en las informaciones. Ya volvemos con Ufro Noticias. ¿Sabías que en la Ufro la responsabilidad social es parte de nuestra formación? Todos nuestros estudiantes tienen la posibilidad de vivir experiencias de responsabilidad social, fortaleciendo así sus capacidades en pos del bien común. La llegada de los chicos de la Ufro ha sido de gran ayuda para concretar nuestros sueños. Aprendí que soy mejor profesional cuando mi trabajo impacta positivamente la vida de las personas. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. Ufro Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro Fanspage, Twitter y también en nuestro canal de YouTube. Ufro Medios, a través de Ufro Radio, la radio que piensa. Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. Ufro Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Y retornamos a Ufro Noticias. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Retomamos las informaciones porque en las últimas horas la cesada directora del Teatro Municipal de Temuco, Constant Harvey, emitió sus descargos tras los dichos del alcalde de la capital regional, Miguel Becker, quien señaló que la funcionaria no quiso recibir la notificación del despido. Declaraciones del jefe comunal que Harvey desmintió, asegurando que nadie vinculado al municipio se acercó a ella para anunciarle su destitución, sosteniendo que el contador del organismo le solicitó una reunión que nunca se llevó a cabo. Hasta la fecha, Constanza Harvey no ha sido notificada de su despido, situación que debería concretarse el próximo martes, ya que en estos instantes se encuentra con licencia médica. En tanto, la directora, que ha estado a cargo por más de ocho años en esta área de la Municipalidad de Temuco, tomará acciones legales contra las personas que han hablado de ella, asegurando que causaron un daño a su honra. Tenemos declaraciones. No es así. Yo trabajé ayer en el teatro en la mañana con mi asistente dentro del teatro. Luego, a las once de la mañana, me reuní con la Orquesta Philharmonic dentro del teatro. Posteriormente a eso, quedé esperando al contador que tenía que hablar conmigo. Nunca me imaginé que era el contador el que tenía que despedirme. Me estoy dando cuenta a través de los medios que yo iba a hacer de ese día. Me parece que es más que un ataque a esa unión, recuerdo que minera todos mis derechos fundamentales. Su declaración, declaración también de otros personeros del municipio, los cuales serán todos demandados. Y cambiando de tema, para los amantes del trekking y el train running, a fines de este mes se realizará el desafío Andesoyipulli, carrera tipo pedestre, hacia la cumbre del volcán Nevados, a 26 kilómetros de Melipeuco, que cuenta con una hermosa vista de los sectores del Parque Nacional de Villarrica. Es una de las carreras de larga distancia más hermosas de Chile, que encanta con sus paisajes a quienes compiten. El desafío Andesoyipulli 2017 consta por un recorrido al interior de la Reserva Nacional Villarrica, entre Melipeuco y Curarrehue, en un circuito especial para los amantes de la naturaleza, y que se divide en tres clases. Es una carrera de tres categorías, tenemos seis kilómetros, ocho y dieciocho kilómetros. También hay una categoría papá e hijo. Todos cordialmente invitados a Volcán Soyipulli, es un lugar espectacular, extraordinario. Llegas a la cumbre y estás en el cráter del volcán. Puedes ver los cóndores volar sobre tu cabeza, así es que va a ser una carrera increíble. Vimos un paisaje muy bonito que lo queremos demostrar. Creo que va a ser muy interesante para la gente. Yo hace dos años que estoy practicando trail y en realidad me encantó el paisaje y creo que la gente lo tiene que conocer. Recorrido en pendiente hacia la cumbre del volcán Nevados, complejo montañoso volcánico administrado por CONAF y que posee una altura de 2.282 metros sobre el mar. A pesar de esto, la carrera se ejecuta por un sendero de baja dificultad técnica, lo que permite que sea abierta a todo el público. Queremos darles a conocer y enseñarles también las restricciones, una charla educativa donde vamos a poder estar con CONAF y van a poder asesorarnos en cómo tratar esos espacios tan privilegiados y tan hermosos que tenemos en la zona. En realidad esta va a ser un trekking trail. O sea, los 6 kilómetros es trekking, los 8 kilómetros también es trekking y los 18 kilómetros es trekking. Es para más gente experimentada, pero todo es asequible, se puede llegar, hay tiempo que está programado para llegar sin ningún problema. Una actividad que busca reactivar el turismo en la zona de los parques y reservas nacionales luego que fueran cerradas como una medida preventiva de CONAF ante los incendios forestales. En este momento están todos los parques y áreas silvestres protegidas abiertas a excepción del monumento natural Cerro Ñelol que dado los eventos de foco e incendios que hemos tenido tenemos todavía el cierre con resguardo policial y por supuesto los guardaparques. Más que nada es un cierre preventivo para evitar que se pueda provocar algún foco. Estas actividades permiten volver a ser actividades en los parques nacionales con responsabilidad, con mucha prevención, pero también contribuir a la economía local que lo necesitamos en este minuto a través de un evento que muestra los paisajes y muestra también el emprendimiento de los actores que están en el territorio y la ruta que se va a recorrer con esta hermosa carrera. En Melipeuco no tan solo está el volcán Soyipullí, también tenemos los geysers del Pehue, Parque Nacional Conguillío, Sierra Nevada, tenemos una Araucaria Madre que tiene más de 1800 años, hay termas, tenemos China Muerta, una reserva nacional, también está Icalma, Galletue, que estamos cerquita ahí o para ir a Vía Pehueña a conocer Argentina. El desafío Ante Soyipullí 2017 se realizará el domingo 26 de febrero a partir de las 9.30 de la mañana. El valor de las inscripciones parte desde los 18.000 pesos en preventa y ya se encuentran disponibles en el sitio web que aparece en pantalla. Una pista ideal para quienes deseen conectarse con la naturaleza en un entorno privilegiado, oportunidad para ser testigos de lo importante que son nuestros parques y reservas nacionales y de por qué debemos cuidarlos. Bien, y los incendios forestales que afectaron al país obligaron a las autoridades a cerrar los parques y reservas nacionales, una medida que perjudicó claramente al turismo en la zona. Ahora que nuevamente están accesibles al público, los operadores invitan a disfrutar de los últimos días de este verano con diversas actividades para todos los interesados. Hermosos paisajes, una rica flora y fauna, además de cientos de actividades recreativas, son parte de los atractivos que ofrecen los diversos parques nacionales y reservas forestales de la Araucanía. Hoy, todos ellos se encuentran 100% operativos y funcionando con total normalidad. Esto traza el cierre temporal como una medida preventiva de CONAF por los incendios forestales que afectaron la zona centro-sur del país. Hemos estado recorriendo justamente este territorio que ha sido el territorio que ha sido un poco más afectado por el tema de los incendios. No fue los incendios precisamente, sino que fue el cierre de los parques nacionales y toda la oferta que está alrededor de los parques. Quiero destacar el trabajo que hemos estado mirando acá de asociatividad entre las dos cámaras, el trabajo conjunto que han hecho Melipeuco junto con Curacautín, la búsqueda que hicieron de rutas alternativas cuando tuvieron cerrado los parques y lo que eso ha significado también en un trabajo futuro de asociatividad para la zona. A pesar que la región no sufrió daños directos en infraestructura turística ni en parques nacionales y reservas, se registró un impacto negativo en la llegada de turistas en algunos destinos debido principalmente al cierre preventivo de áreas silvestres protegidas, medida preventiva que afectó directamente a los comerciantes y microemprendedores. Y por lo tanto lo que estamos haciendo ahora es haciendo una campaña de reactivación de destino que la gente sepa que están todos los servicios operativos 100%, en este momento veníamos saliendo del parque con Guillío, está con gente, está ya reactivándose y la zona está esperando que los turistas lleguen. Reforzar nuestra filosofía de trabajo que básicamente es el turismo sustentable y sin un turismo asociativo eso no es posible. Entonces esta asociatividad entre la comuna vecina de Melipeuco y nuestra comuna de Curacautín refuerza nuestra filosofía de trabajo que realmente viene en un periodo de crisis por esta catástrofe que acabamos de pasar a reforzar esta temporada. La tradicional fiesta del asabo de Chivo y las tradiciones en Lonquimay además de la carrera desafío Andes Oyipulli 2017 son parte de las actividades que buscan potenciar la llegada de visitantes a la zona durante estas últimas semanas de verano. Queremos decirle a todo Chile y el mundo que aún queda verano y invitarlos por supuesto a conocer el Parque Nacional Conguillío a nuestra reserva Villarrica donde está el volcán Soyipulli Sierra Nevada todos los atractivos que ofrece el Parque Nacional Conguillío también tenemos toda la zona del volcán Soyipulli donde podemos ir por el cordón montañoso y conocer los geysers de Alpehue que son espectaculares La invitación es a disfrutar de este último periodo de temporada en los parques y reservas nacionales de la región dejándose encantar por su inigualable belleza y variedad de actividades al aire libre para conseguir una conexión con la naturaleza Y sabe usted que un simpático perro se ha tomado la web en estos días como un maestro del engaño mientras que el expresidente de Estados Unidos Barack Obama disfruta de sus vacaciones luego de dejar la Casa Blanca estos y otros videos es parte de lo más visto y compartido en la web y las redes sociales que pasamos a revisar en nuestro resumen de tendencias de internet Comenzamos nuestro resumen semanal con un viral que muestra un perro callejero engañando con un particular truco a los conductores El registro muestra que el can arrastra sus patas traseras en plena calle como si hubiese sufrido un accidente Como el animal bloqueaba la pasada un conductor detuvo su vehículo se bajó para ayudar al perro pero este se levantó como si nada y empezó a caminar Pasamos a otra situación con animales pero con un video donde se aprecia a un pastor alemán jugando con sus seis crías al aire libre y pese al frío existente debido a una gran cantidad de nieve El video que dura solo un minuto fue subido a YouTube y ha sido un completo éxito acumulando más de 300.000 visitas por la ternura que se manifiesta en un registro que fue subido por el dueño del animal y un holandés de 19 años parecía no entender lo que estaba viendo demostrando asombro y felicidad La reacción del joven en el parto de su hijo se ha viralizado en la web por la expresividad que tiene al ver el nacimiento Mientras la joven holandesa gritaba en agonía las expresiones faciales petrificadas de su novio se robaron el espectáculo mientras se alejaba lentamente de la mesa de entrega el ¡L zweiten! ¡Dá él! ¡Lossos grab bringen ¡宮es! ¡Oh! 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 ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Pasamos a revisar un video del fundador de Virgin Group, quien publicó un video de Barack Obama practicando surf en una de las islas privadas de Branson, en las Islas Vírgenes Británicas. El expresidente de Estados Unidos y su esposa Michelle se fueron de vacaciones con Richard Branson luego de dejar la Casa Blanca. Branson escribe que Obama, que es nativo de Hawái, le dijo que el personal de seguridad le impidió el surf durante su tiempo en el cargo de la Casa Blanca. Y para finalizar revisamos un nuevo ranking del canal People Are Awesome con lo mejor de las destrezas callejeras y de deportes extremos que muestran la habilidad de las personas llevadas al límite. Con estas imágenes nos despedimos y será hasta una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! Y a continuación vamos a revisar el informe del tiempo que hay en estos días en la región de la Araucanía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien y así damos punto final a esta entrega informativa en UFRO Noticias de UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Si quiere seguir informándose de los aconteceres en esta región visite www.ufromedios.cl que tenga una excelente jornada. UFRO Noticias de UFRO Noticias de UFRO Noticias. UFRO Noticias de UFRO Noticias de UFRO Noticias de UFRO Noticias. UFRO Noticias de UFRO Noticias de UFRO Noticias de UFRO Noticias. Gracias.